Acá Ven, mira Ven Mira para acá Dale, dale Dale viejo Camina por el lado El orino es para atrás A ver Mira a morir a morir Si Mató los felinos El orino El orino El orino El orino Uy, me pelé toda la cara En la caula El orino Ahora vuelve Porque el busca el cariño Porque el era del circo Camagüey El era del circo Camagüey Un brinco se cayó de cabeza Y me fue cobarde Porque era león Así era un gato Así que era un gato En Camagüey hay cuatro cachorros así machos Que están enseñando así Que mal grano Que mal grano Camagüey Amigüey Lleva Vaya